porque nos encontramos en ojo de agua aquí en vega baja es el manantial más grande que hay en puerto rico este manantial queda rodeado de casas prácticamente esto es como un tipo de parcelas urbanización vamos a dar un recorrido por el manantial les voy a ir enseñando lo que hay aquí así que nada acompáñenme en esta nueva aventura ah prácticamente este manantial natural está lleno de los que son peces hay diferentes tipos de peces vamos a caminar miren como ahora mismo yo estoy bien temprano de la mañana aquí y veo que muchos kiosquitos aparentemente verdad aquí hay buen buen turismo el manantial tiene agua fluida constantemente saben no es agua estancada ella sigue desemboca por aquí para abajo ya sigue está este camino y desemboca según me indicaron en la playa de vega baja entonces están los restaurantes ahora mismo como pueden ver el flujo de la agua verdad está fluyendo en esa dirección hacia su desembocadura ahí pueden apreciar los peces según me indican el comienzo del manantial en ese boquete que se ve ahí vamos a pasar a esa área ahora para que lo puedan ver de cerca y ¡Gracias! Aquí hay un poco de información. El flujo de agua es continuo y esta agua es como un cristal. Parece que uno está viendo dentro de un diamante. Este es el manantial más grande de Puerto Rico. El maelante. El maelante. La provincia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.